Música Javi, estamos hablando sobre las figuras de los policías, me llama la atención que hables de la policía en este nuevo sistema judicial, ¿qué figura tiene ahora el policía en este marco? Pues mira, muy importante, muy importante porque para empezar cuando tú llegas a saber de un ilícito o alguien que comete un ilícito, el primer abogado al que acudes es el policía, es tu primer contacto, ¿no? El policía. Entonces ahora la capacitación del policía dentro de este sistema penal acusatorio va a ser muy importante, ¿por qué? Porque va a tener que conservar lo que se llama una cadena de custodia. Una cadena de custodia. Una cadena de custodia. Esa es una figura muy importante y es un poco más técnica, pero que son todas las pruebas que va recabando. Todas las pruebas que va recabando. Por ejemplo, nuestro policía a lo mejor, la persona que comete el ilícito tira la pistola y en un acto de inercia nuestro policía que no esté bien capacitado va y la recoge y pone sus huellas. Y en ese momento se pierde la cadena de custodia. Por ejemplo, para ponerlo así a nivel cancha, ¿no? Va a tener que estar tan capacitado tanto en leyes como en todo lo demás, en cuestión criminalística, en cuestión criminológica. Ay, ¿nuestros policías podrían lograrlo? O esperemos, tenemos que lograrlo. Yo lo sé que es muy difícil, yo sé que no se les cree, pero tendrán que hacerlo porque van a comparecer también a un proceso oral, donde van a tener que presentar al imputado. Entonces, su declaración va a ser muy importante y va a tener una figura muy importante. La capacitación, ojalá, esperemos que simplemente pronto y de muy buena calidad porque así lo merecemos, la verdad. Además, yo, bueno, me he topado a veces en ocasiones con policías que cuando llegan a donde está, se acaba de cometer algún ilícito o hay algún problema, tienen disponibilidad, llegan en una manera, pues yo la verdad es que me ha tocado una experiencia buena. O sea, yo de pronto veo policías que llegan y dicen, ¿qué pasó? Y entonces empiezan a investigar y de pronto hacen hasta labor hasta de jueceo. A ver, no, mira, no es cierto lo que hiciste porque yo te vi. Entonces, es una cosa muy chistosa. Yo parto de la idea de que puede haber policías malos, pero también hay una cantidad de policías que también ya están hartos de todo lo nefasto y que podrían decir, va, vamos a echarnos por este lado. ¿Qué mensaje les damos a ellos? A ellos y a todos los operadores y a la sociedad en general, yo creo que vamos a partir de una muy buena intención. Esos policías de los que me estás hablando, por supuesto que hay gente bien intencionada. La reforma es una cuestión de muy buena intención, muy propositiva. Yo estoy completamente a favor de ello y creo que si hay operadores, abogados preparados, jueces, policías que quieren hacer su trabajo y que quieren un país mejor, realmente va a contribuir para una justicia mejor. Entonces, la buena intención cuenta mucho y, por supuesto, una muy buena preparación y que el Estado también está haciendo su parte, coopere, vamos, todo. Es toda una cooperación, pero todo para una muy buena intención de una buena impartición de justicia. ¿Sabes que a la policía se le está capacitando ya? Sí, se le está capacitando, se le está capacitando, pero me parecería que falta ese rubro mucho, mucho por hacer y se va a ir viendo. Cuando, de hecho, este sistema está preparado y está destinado, se ve en estadísticas, que en 10, 11 años ya estemos completamente informados. O sea, va a pasar tiempo. Claro, es que todo lleva su tiempo, pero ya se empezó por algo y eso es muy bueno. De acuerdo. Muy, muy bueno.